Ahora le mencionamos que el gobernador Alfonso Durazo cumple compromiso y entrega de escrituras a 230 familias de Hermosillo. Vamos con el reporte con nuestro compañero Manuel de Jesús Millanes. ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades! Un total de 230 familias de Hermosillo fueron beneficiadas con la entrega de escrituras que les brinda certeza jurídica sobre el terreno y vivienda que habitan desde hace más de 50 años. El documento fue entregado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien ha cumplido su compromiso con estas familias, tal como prometió durante su campaña. Nosotros gobernamos bajo la lógica de que ya les toca a los que nunca les ha tocado nada. Y ya les toca a ustedes. Por eso, por eso estamos aquí. El mandatario estuvo acompañado por José Alonso Iracheta Carol, titular del Instituto Nacional de Suelos Sustentables INSUS, dependencia federal con quien se trabajó de la mano para lograr desburocratizar los trámites y obtener las escrituras, en este caso de familias, de las colonias El Ranchito, Coloso Bajo y Coloso Alto de Hermosillo. El funcionario federal reconoció el esfuerzo del gobierno de Sonora por finalizar de una vez por todas esta larga espera que por décadas habían tenido sin que se les atendiera. Ahora les dijo, ya pueden sentirse tranquilos porque la casa ya es de ustedes, legal y oficialmente. Y creo que aún más importante que eso es tener la tranquilidad de que el día de mañana en unos años ustedes van a poder heredar a sus hijas o a sus nietas o a quienes ustedes quieran la propiedad que tienen. Y creo que eso es quitarse de encima una carga importante. Algo que digo normalmente, espero que el día de hoy duerman mejor de lo que durmieron anoche, solamente por el hecho de haberse quitado esa losa de encima, de no saber qué va a pasar en unos años. El gobernador Durazo dijo a las familias que la diferencia de estos gobiernos a los del pasado es que hoy existe el compromiso de servicio a la comunidad, se trabaja para servirles y cumplir con sus expectativas. Y les quiero presumir que en este objetivo de trabajar por quienes más lo necesitan, nos van a encontrar incondicionalmente a su lado. Estamos para servirles, para eso votaron por nosotros y no les vamos a defraudar. Vamos a estar siempre a su lado. Gracias por su atención, gracias y felicidades, felicidades sobre todo, felicidades. Acciones como esta INSUS espera concretizar en el año 4.500 a favor de familias sonorenses. Con imágenes de Carlos Arguelles en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.